Cuando usted elige Cambio Radical 10, no solo elige a Carlos Motoa al Senado, elige compromiso con la gente, con la tercera edad, con la comunidad, con la juventud, elige amistad, vocería regional, un liderazgo diferente, él es Carlos Motoa, este es Cambio Radical, este 11 de marzo, márquelo en el tarjetón, Cambio Radical, si lo hace. Y la Superintendencia de Servicios Públicos y Corporinoquia estará en Arauca la próxima semana para revisar las quejas que se han presentado contra la empresa EMAR por la mala prestación del servicio de aseo. En los próximos días una comisión de la Superintendencia de Servicios Públicos y Corporinoquia llegarán a Arauca con el fin de hacer una inspección a la empresa de aseo de Arauca EMAR sobre la prestación de los servicios de aseo. Viene una visita de Corporinoquia a este centro y de la Superintendencia de Servicios para ver cómo vamos a tratar si podemos dar una solución al aseo que tanto reclama con justa causa la comunidad araucana. El municipio de Arauca se encuentra inundado de basura, pero el alcalde le está poniendo la cara a los habitantes de Arauca. Yo estoy preocupado porque, hombre, tengo un municipio desaseado, lo reconozco acá, no me voy a esconder para decirlo, pero quiero decirle a la comunidad que estamos trabajando, yo con los señores de EMAR le he dispuesto todas las herramientas del municipio. Es así como ellos desconocen a la Administración Municipal por este contrato, desconocen a las juntas de acción comunales que los ha convocado y que no han ido, desconocieron al Consejo de Arauca que los convocó y tampoco fueron. Entonces, fíjense ustedes cómo se les salen de las manos a unos contratistas que no tenían la idoneidad, ni las herramientas, ni el capital para sostener una empresa de estas. Por eso, como alcalde, he sido responsable e ido a tocar puertas, como lo dije acá y lo reitero, a Corporinoquia, a las superservicias, a los tribunales, y estamos en esa misión de poder mejorar el servicio de aseo para la comunidad araucana. Luego de la visita a la Superintendencia de Servicios Públicos, la próxima semana se espera que haya una solución definitiva con este contrato entre EMAR y ENSERPA. Ya ellos tienen un plego de cargos que los lleva la super, sí, vamos a ver en la visita que haga, a ver qué nos van a decir. Pero hemos trabajado, me he desplazado, hemos acudido, los hemos llamado a mejorar todo esto. No le cumplen ni siquiera la interventoría, que también les ha hecho un llamado fehaciente a ellos, pero que no han querido atender. La próxima semana estará esta comisión de la Superintendencia de Servicios Públicos Corporinoquia en Arauca durante dos días.